Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carla Ivonne Magdaleno de la Cruz. Hoy vengo a platicarles algunas tendencias de esta semana. Número 1. Campeche se convierte en el primer estado en pasar al color verde del semáforo epidemiológico del COVID-19. Durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional, se actualizó el semáforo de riesgo epidemiológico para las próximas dos semanas, lo que significa riesgo bajo, informó la Secretaría de Salud. Como número 2. Tinistoso está de estreno, y es que presentó su nuevo tema Duele, con el cual ya puso a bailar a muchos. Ya había dejado algunas pistas en sus redes sociales, hace algunos días cuando posteó una frase intrigante. Ahora entiendo su mala fama, pero el que la hace, tarde o temprano la paga. Hashtag Duele. Sus fans comenzaron a hacerse varias preguntas. Varias inquietudes fueron respondidas pocos minutos antes de su estreno. Como, por ejemplo, si el tema estaba dedicado a la cantante mexicana Dana Paola, quien tiene una pieza titulada Mala Fama. Esta conjetura la hicieron debido a que ella fue señalada como la tercera persona en discordia entre la relación con su ex, Sebastián Yatra, a lo que la Argentina respondió. El tema fue escrito hace más de un año. Número 3. La reliquia del Papa Juan Pablo II, una ampolla con gotas de sangre del pontícipe polaco fue robada a una iglesia de Espoleto Umbría en el centro de Italia, indicó este jueves la página oficial del Vaticano. La reliquia del primer Papa polaco, canonizado en abril de 2014, nueve años después de su muerte, fue robada el miércoles por la noche. Preciso, Vatica News. La policía italiana abrió inmediatamente una investigación. Este ha sido mi top 3 en tendencias de esta semana. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.